Una ruptura amorosa duele porque nuestras expectativas no se cumplen como lo que íbamos. Las separaciones nos confrontan con sentimientos como el miedo, la sensación de abandono o de rechazo. Y es que perder a la pareja nos hace sentir que perdemos un poco de nosotros, que no vamos a poder superarlo. Lo cierto es que esto puede ser una experiencia de la que aprendamos sobre las separaciones, los cambios y la aceptación de que ya se terminó. Hoy, en este programa, hablaremos sobre cómo transitar este proceso desde el buen trato y el acompañamiento.